El juez Abraham Aguirre Romero confirmó que la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, se benefició con libertad condicional. Para la justicia, la acusada de delitos de corrupción cumplió con los requisitos para poder salir del penal. Este es el documento firmado por el juez cuarto de ejecución penal, Abraham Aguirre Romero. La libertad condicional a Gabriela Zapata fue concedida el 24 de noviembre, es decir, hace cinco días. Este lunes, al mediodía, el documento fue firmado por el penal de Miraflores. El juez Paseño informó a la red Unitel que Zapata cumplió con todos los requisitos para beneficiarse con la libertad condicional. Se requiere cumplimiento de tres requisitos. Dos personas fáciles de la condona cumplida, de la conducta, clasificación en el periodo del sistema producido 4, y el señal del domicilio de detenido de la granja. Falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos, y asociación delictuosa. Por todos estos delitos, Gabriela Zapata se encontraba tras las rejas con una sentencia de 10 años. El alumno no establece responsables para delitos de corrupción. La libertad condicional es una libertad funcionada, controlada, supercutada, porque no es libertad absoluta. Recordemos que el caso Zapata fue más allá de la denuncia de presunta corrupción y débeló la supuesta existencia de un hijo de Evo Morales, de quien luego se estableció que no hubo. Según el abogado Jorge Tamayo, Gabriela Zapata continúa en la cárcel. La red Unitel intentó contactarse con régimen penitenciario sin éxito. Aún no hay información oficial de la libertad de Zapata. Tras la libertad condicional para Gabriela Zapata, en la oposición dicen que es la muestra de que la justicia es servil al más. En tanto, desde el Partido Azul, dicen que los jueces deben explicar sus determinaciones. Con la liberación de la señora Gabriela Zapata podemos constatar uno, de que la justicia está totalmente teñida de azul y parcializada, de que tienes que ser afín al movimiento al socialismo para tener ciertos beneficios y tienes que ser servil a Evo Morales. El movimiento al socialismo hace lo que le da la gana con la justicia, el movimiento al socialismo hace lo que le da la gana con la gente, con los derechos humanos y es suficiente. Para ser libre, tienes que ser afín al movimiento al socialismo y eso ya no puede pasar. Yo creo que acá quienes tienen que dar la respuesta son las autoridades llamadas por ley, las autoridades competentes, que hayan actuado conforme señala nuestro ordenamiento jurídico. Caso contrario, también pueden ser pasibles a sanciones previo debido proceso. Tenemos información de que a esta hora Gabriela Zapata ya dejó el penal de Miraflores en La Paz. Nicolás Cisneros, buenas noches. Usted nos confirma. Buenas noches, Heidi. Buenas noches a todo el país. Así es, hemos estado en contacto el día de hoy con la parte de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Gobierno, quien afirmó que Gabriela Zapata había dejado el penal a las tres y cuarto de la tarde. Esta información, repetimos, ha sido confirmada por el Ministerio de Gobierno. Además, tengo que señalarte, Heidi, que ya se ha notificado una conferencia de prensa que la va a dar el director general del régimen penitenciario. Y esto va a ser mañana a las ocho de la mañana, seguramente, para hablar de este tema. Lo escuchábamos en la nota anterior, Heidi. Hemos hablado nosotros con el abogado Jorge Tamayo. Él nos decía que no había salido del penal su cliente. Sin embargo, ya con esta información confirmamos que Gabriela Zapata ya no se encuentra en el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz, donde estuvo detenida cinco años, sino ya se encuentra en su casa con libertad condicional. Esta es la información que podemos confirmar a esta hora de la noche, Heidi. Con la importancia de la noticia, Nicolás, reiteremos, ¿a qué hora salió Gabriela Zapata del penal? ¿En qué condiciones? A las tres y cuarto de la tarde, Gabriela Zapata abandonó el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz. El documento que tuvo acceso la red Unitel estaba firmado por el juez, que hemos tenido también contacto telefónico. Y además, arriba de ese documento, Heidi, hay una fecha de recibido y un horario de recibido de los personales de las autoridades, perdón, de la cárcel de Miraflores. Allí dice, 29 de noviembre, 12 y 5 de la mañana, 12 y 5 de mediodía, tres horas después, sale de la cárcel Gabriela Zapata, a las tres y cuarto de la tarde. Una vez más, ¿quién ha confirmado que Gabriela Zapata salió del penal, Nicolás? Nosotros hemos intentado en un principio hablar con el director del régimen penitenciario, tanto general, que es Juan Carlos Limpia, y también con el director departamental, que es Fran Laura. No tuvimos éxito, por eso nos contactamos ya con personas del Ministerio de Gobierno, quienes nos han informado y nos han confirmado que Gabriela Zapata salió a las tres y cuarto de la tarde, ya con su libertad, con su mandamiento ejecutoriado, tanto por la justicia y también por las autoridades del penal de Miraflores. Ok, gracias, Nicolás. Habría ocurrido al promediar las 15 horas, Gabriela Zapata ya dejó el penal de Miraflores en La Paz. Hasta la próxima. ¿Dónde está la noticia? Está Telepaís, tenemos informaciones sobre este tema. Edwin Chura está con el abogado Eduardo León, el hombre que fue abogado de Gabriela Zapata. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? Adelante, Edwin. Así es, Pablo, le vamos a consultar precisamente eso. Don Eduardo, buenas noches. Entendemos que Gabriela Zapata ya abandonó la cárcel esta jornada. ¿Cuál es su posición? Bueno, mire, ¿qué podemos decir nosotros, no?, como ciudadanos, como bolivianos, como personas profesionales de la prensa, sino ver que algo que habíamos advertido aproximadamente hace cinco años, el día de hoy se consuma totalmente. El hecho que dijimos de que al ser este un proceso estrictamente político, una causa estrictamente política, que ha sido despojada de todo elemento jurídico, el día de hoy se ha consumado. Y un hecho que llama la atención es que justamente una marcha que ha venido reclamando justicia y contra la supuesta impunidad, ahora deja en la impunidad y deja en la injusticia al Estado boliviano y que deja totalmente los márgenes procesales, porque toda persona tiene derecho a la libertad y evidentemente la ley de ejecución penal permite cierto tipo de beneficios cuando una persona cumple algún requisito. Pero en este caso, cuando son delitos contra el Estado, no se permiten beneficios y consideramos que este hecho se supone y se extrae de que resulta ser de que ante un movimiento político de presión, pues emerge una respuesta clara de la justicia que hace es dar libertad a la exnovia del expresidente Evo Morales. Ahora, no era un delito, eran varios delitos, ¿no?, entre ellos corrupción. Todos los delitos se pueden sumar en corrupción, o sea, uso indebido de bienes del Estado, pero además también enriquecimiento ilícito. ¿Enriquecimiento ilícito a costa de qué? Del Estado boliviano. ¿Por cuánto? Preguntemos tanto al señor Quintana como a la señora Zapata. ¿Cuánto tienen de deudas en la cuenta Morgan y Morgan, no? Son más de 50 millones de dólares que tienen cada uno, justamente y expresamente del tema CAMSE. Entonces, esto no es casual, esto no viene así nomás, esto viene porque evidentemente mientras a nosotros nos persigue, particularmente nos persigue el ministro Lima con procesos totalmente trasnochados y nos hace persecución política, dejan en libertad a los verdaderos autores de los hechos que deberían responder ante el pueblo boliviano. Entonces, como le decía a un principio, ¿qué podemos decir nosotros como ciudadanos? Solamente ver el grado de impunidad que utilizando a ciudadanos humildes, gente pobre, gente obligada, funcionarios públicos, ahí está la respuesta. Esta es una respuesta a la marcha del día de hoy que han dado los jueces y la llamada justicia boliviana. Ahora, ¿usted va a tomar alguna acción? ¿Por qué usted también es parte del proceso? No, no, no me corresponde, porque no, tampoco soy parte de este proceso, solamente la señora Zapata fue procesada y sentenciada en otra causa. En este proceso yo no tengo nada que ver, pero lo que sí creo que es una cosa muy clara es que el Estado boliviano, el gobierno boliviano no puede tener doble moral, perseguir a los inocentes que simplemente hemos cumplido con nuestra obligación ciudadana de denunciar la corrupción que ha cometido Evo Morales, que ha cometido el gobierno de 14 años en este país, y dejar en libertad, pues, a la novia del poder, a la novia que se durmió con el hombre más poderoso que ha tenido Bolivia, ¿no es cierto? Y dejarla en la impunidad, porque los millones están totalmente perdidos. Le agradecemos al doctor Eduardo León sobre la posición de la libertad de Gabriela Zapata, compañeros. Gracias, Edwin, por la información. Continúa. Cambiamos. Tras la marcha del Movimiento al Socialismo, hubo un mitín en la Plaza San Francisco. En el lugar estuvo el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, además de dirigentes de sectores sociales. La marcha, que salió hace siete días desde Caracollo, llegó a la sede de gobierno en la mañana, para concentrarse en el centro paseño desde la una de la tarde. El objetivo de este recorrido fue respaldar al gobierno actual. El presidente Luis Arce dijo que la concentración de esta jornada en defensa de su gobierno fue solo el inicio. Aquí no acaba. Hermanos, este es el empiezo. Porque el pueblo ha venido a defender su voto, ha venido a defender la democracia, pero también ha venido a decirle a esa derecha golpista que nunca más golpes de Estado en nuestro país, hermanos. El pueblo boliviano decidió resolver las diferencias en las urnas. Que se respete el voto en las urnas, hermanas, hermanos. En lo que ustedes han demostrado en la marcha, en esta concentración. Y eso es unidad del pueblo boliviano. A raíz del discurso del presidente del Estado en la concentración del MAS, surgen las repercusiones. En Comunidad Ciudadana dicen que nadie puede desterrar a quienes tengan una ideología distinta. Lo sucedido hoy en la ciudad de La Paz a través del mensaje presidencial del señor Arce nos ha mostrado claramente cuál es la naturaleza del que está manejando los destinos de nuestro país. Un aprendiz de dictador, un aprendiz de político que no conoce absolutamente lo que es la democracia, pero lo más grave es que han secuestrado al Estado pensando que ellos son dueños de todo este territorio y esta soberanía. Está claro y está dicho el grave riesgo que corre nuestro país por tener este tipo de personas al mando de los destinos de nuestro Estado boliviano. No está de más decirlo que él ni nadie de los políticos bolivianos puede desterrarnos a los que pensamos distinto, que tenemos una ideología distinta a la que piensa la izquierda masista. Nosotros seguiremos peleando por mejores derechos, mayor libertad para el ciudadano y que el día de mañana realmente podamos tener un crecimiento económico real. El dirigente de la Central Obrera Boliviana advirtió este lunes que en el mitin del Movimiento Socialismo la marcha podría trasladarse a Santa Cruz, amenazó con nacionalizar industrias y fábricas. Cuidado, no los provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz y vamos a ir a tomar las fábricas, las industrias, mis compañeros. Que no nos provoquen, compañeros. Es más, nuestro gobierno, este pueblo, somos del instrumento político. Somos los nacionalizadores y vamos a nacionalizar todas las industrias, todas las empresas en Santa Cruz, mis compañeros. Que no nos provoquen. Tras el discurso del máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana durante la concentración del MAS, opositores rechazan la postura del dirigente. Le recuerdan que en el 2019 solicitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales. ¿Qué podemos esperar del señor Juan Carlos Huarachi que vierte un discurso de confrontación característico de él? Recuerdo muy bien que él pidió la renuncia del señor Evo Morales. Juega siempre donde le conviene, así que mañana no nos sorprenda que seguramente lo vuelve a traicionar. Eso es el movimiento al socialismo. Violencia, mentira, confrontación y sobre todo división. Esa es la diferencia de una protesta pacífica, ciudadana, que siempre hemos realizado los bolivianos y los cruceños. El ciudadano está peleando por sus derechos, por su libertad, por su cultura, por sus costumbres, por su territorio de manera pacífica. Y sobre todo, nadie les paga ni coacciona para asistir a algún evento. Gracias.